Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Qué bonito, dice, voy caminando lento sobre la senda de un sueño Eso es maravilloso, si tenemos la capacidad de soñarlo Tenemos la capacidad de que ese sueño se haga realidad Nunca deje de soñar y siempre persiga sus sueños Porque si lo sentimos es porque nos pertenece Y Dios nos ayudará a que llegue ese sueño y sea una realidad Muchachos, pues hoy vamos a hacer ese famoso chamoy que es deliciosísimo Miren, les voy a decir una cosa Regularmente el chamoy todo el mundo vamos a la tienda y lo compramos No sabemos cuánto trae de conservadores, colorantes artificiales, saborizantes artificiales Y pensamos que es saludable y se lo damos la botella completa a nuestros hijos Para que le chorreen a la fruta o que le pongan a las frituras y demás Hoy, mire este chamoy maravilloso Todos los ingredientes naturales está lleno de nutrientes y es delicioso Ahora lo va a aprender a hacer en casita ¿Qué le voy a recomendar? Que vaya por favor anotando los ingredientes que están apareciendo en pantalla Que son todos naturales No puedo hablar porque ya se me hizo oiga la boca Nomás de pensar que ahorita le voy a dar una singular cuchareada para comérmelo Me encanta comerlo solo Mire familia, el chile guajillo que es una bendición Lo vamos a humectar en agua tibia Ya que se humectó y se hizo suavecito Yo sigo con la boca salivando Vamos a ponerlo en el procesador Si no tiene procesador lo hace en una licuadora Paso a pasito Luego lo que vamos a poner Juguito de limón Media tacita de jugo de limón Riquísimo Vamos a poner la ciruela pasa Ponga todo picadito La ciruela pasa picadita Sin el hueso Que esto es el azúcar que va a tener el chamoy No le vamos a poner azúcar El azúcar es de origen natural La ciruela pasa es dulce Luego lo que vamos a poner El chabacano deshidratado Que también son dulces Luego lo que vamos a poner Son las flores de jamaica La flor de jamaica le recuerdo a usted Pues natural nos ayuda Con en mil cosas Pero nos ayuda a quitar colesterol ácido úrico Con el tema de limpiar las vías urinarias y demás Ahora le vamos a dar un picor bien rico El chile de árbol Chile cambray seco Lo vamos a partir en pedacitos Y usted le va a poner el picor Que usted quiera Quiero que quede bien picoso O si echele más Quiero que no pique Póngale un poquito menos La vamos a poner más o menos La media cucharita de sal Si es sal de mar Mucho mejor Y ahora Pues vamos a poner tantita agua caliente Eso la vamos a ir a agregar poco a poquito ¿Por qué el agua caliente? Pues para que nos ayude A que todo muela más rápido Y eso también El agua caliente La vamos a ir a agregar poco a poquito ¿Por qué poco a poquito? Para que nos vaya dando la textura Recuerde que el chamoy Tiene una textura como la que usted vio Una consistencia rica No es líquido Si lo quiere más líquido Pues póngale Se me sigue haciendo agua la boca muchachos Ahí va Vamos a comenzar a moler esta bendición Que es una chulada Simplemente vamos a dejar que muela Y luego vamos a ir probando Jerónimo Me gustaría que se hiciera más dulcecito Póngale más ciruela pasa Me gustaría más saladito Póngale un poquito más de sal Me gusta más ácido Agrégale más limón Ahora sí Que lo vamos a ir haciendo al gusto Cada quien le va agregando poco a poquito Lo que más le apetezca Un poquito más agrio Un poquito más salado Un poquito más dulce ¿Qué le voy a decir que no haga? Que le vaya a poner azúcar Hágalo natural Lo quiere más dulce Más ciruela pasa O inclusive le puede poner Dátiles deshidratados Que le van a quedar bien buenos Esto Único requisito Pues dejar que muela Muy bien Para que se integre todo Y nos quede bien bueno Vamos a ver cómo va de espeso Oigan ya terminé Sordo muchachos Ahí va No todavía está Está Mándeme Ah me quieren Gracias muchachos Yo también los amo Y con todo mi corazón Y le agradezco a Dios Que existan en mi vida Porque sin ustedes Este programa No sería posible Es la verdad Por eso los amo Mire familia Como lo vi muy espeso Y se estaba tallando Para moler Lo que vamos a hacer Pues agregar un poquito Más de agua caliente Para que vaya tomando La consistencia Entonces El secreto Es justo ese Ir Midiéndole El agua La sal Y el azúcar Con ciruela pasa Con dátiles Pero nunca Con azúcar Normal Como estaba Demasiado espeso Estábamos batallando Para moler Ahora ¿Qué estamos haciendo? Pues únicamente Agregando agua Para que muela Más rápido Y lógicamente Tener una consistencia Un poco más líquida Ahí lo va a dejar Moler Hasta Lo va a dejar Que muela Perfectamente Hasta que tenga La consistencia Vamos a probar El sabor Muchachos A ver Cómo vamos Mire Todavía está Le falta mucho Moler Familia Lo que yo Me quedó Picosito Lo que yo Les puedo decir Es poco Maravilloso Imagínense Esto muchachos Ahí voy Déjenme Le doy El remedio Y el trapito Esto le va a quedar Exactamente Ya lo vio Cómo queda Le va a quedar Exactamente igual Únicamente Hay que molerlo más Pero no hay que tardarnos No me quiero tardar Tanto moliéndolo Ahí les va Muchachos Esto es una bendición Para que todo el mundo Vea Hay que molerlo Más Familia Mire Pero la consistencia Que esto tiene Y sale Y rinde Lo que no tiene Una idea ¿Qué voy a tener Con mis hijos? La posibilidad De tener el refrigerador En un bote Tapado Y entren Le confía El bailazo Para que coman Todo esto Oiga familia Vamos A comenzar A preparar Estos tamalitos Que son de revoltijo Jerónimo Voy a hacer tamales Y me voy a tardar Todo el día No voy a atender Las camas Voy a andar De mal humor Y voy a No señor Estos tamales Por eso son de revoltijo Bien sanos familia Bien deliciosos Lo voy a hacer En un santiamén Revuelvo todo Y tengo unos tamales Maravillosos ¿Qué le parece? Si le doy a usted Los ingredientes Para que los vaya Anotando en casita Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Los tamales De revoltijo Son Dos tazas De zanahoria Rayada Dos pencas De nopal tierno Doscientos gramos De repollo Rayado Una y media Taza De granos De elote natural Trescientos gramos De pechuga de pollo Seis chiles guajillos Cinco dientes de ajo Media cebolla Una taza De aceite de oliva Trescientos gramos De queso chihuahua Una cucharada De pimienta quebrada Una y media Cucharada De comino molido Cinco huevos Sal al gusto Hojas de maíz Para tamales Necesarias Y para complementar Y servir Salsa verde Y salsa roja Al gusto Oiga familia Pues no únicamente Le voy a decir Lo que se hace Pásenme la charola De vidrio Muchachos La charola grande Para ir mezclando Miren Lo que es el nopal La zanahoria El repollo Y todo esto Lo que vamos a hacer Familia El aceite de oliva Que le pido Aquí está Es para lo siguiente Vamos a ponerlo En el sartén Y usted va a vaciar La zanahoria Cada ingrediente El repollo Los vegetales Que usted quiera Recuerde que los tamales Los tenemos que hacer Bien buenos Y bien saludables Ahí está Vamos a dejar Que dore Ya tengo todo dorado No me quiero tardar Ya tengo todo dorado Pero así fue Como fui dorando El nopalito El repollo La zanahoria Y todos los vegetales Le puede poner brócoli Le puede poner coliflor Ahora sí Que son tamalitos Que vamos a limpiar El refrigerador De los vegetales Que se nos están quedando Mire Ya que está bien doradito Todo esto Lo que vamos a hacer Aquí está Gamaliel El sartén Por favor Gracias Lo que vamos a hacer Pues ya dore también El repollo El repollo va rallado Y ya lo doramos Para eso pedimos El aceite de oliva El nopalito tierno También ya lo rallamos Y ya lo pusimos por acá Ahora Mire lo que voy a hacer Con los granos de elote Porque aparte Tiene elote Y estos tamales Tienen un sabor Maravilloso Voy a poner los huevos Cinco huevos Aquí está Y vamos a poner Los granos de elote Para que se muela Recuerde que el elote Tiene Pues una lechita Que da mucho sabor Y aparte Nos ayuda A que muela muy bien Aquí mismo Lo que voy a vaciar Son los chiles Que ya tengo humectados Chile guajillo Vamos a vaciar De una vez La cebolla Y vamos a poner De una buena vez Los dientes de ajo Listo Vean que rápido Vamos a hacer Unos tamales Maravillosos Bueno Déjenme conectar La licuadora Aquí vamos Listo Ahí va A que se integre Vamos a dejar Que vaya moliendo Todo rico Ahí va Ahí va Bueno ¿Y qué le parece familia? Si bailamos un tantito Nos ponemos más felices Que de costumbre Y ahorita regresando Terminamos los tamales Porque estos tamales Nos van a quedar De re chupete Y lógicamente Los vamos a disfrutar Nutriéndonos Hoy volvemos a comer Para nutrirnos No para llenar el estómago ¿Y con qué estamos Cocinando muchachos? Con amor Así es Adelante con la música Familia pues Estamos listos Para continuar Con estos deliciosos tamales Que Dios nos regaló Mucho ojo Si usted no les quiere Poner harina de maíz Válido Y se van a pegar Por eso les pusimos El huevo Porque mucha gente Nos pregunta ¿Por qué le pusiste huevo? Pues únicamente Para que nos una Todos los vegetales Y aparte Pues estamos moliendo Cheque usted el dato Estamos moliendo Familia El elote Y el elote Es maíz Entonces Y está crudo El elote va crudo A la hora que se cocinan Va a ayudarnos A ligar Todos los demás ingredientes Y no hay necesidad De poner harina de maíz Solito se van a hacer Los tamales Entonces ¿Cuál es el secreto? Deshidratar Muchas gracias Deshidratar Muy bien Los vegetales Que vamos a agregar Y moler El elote crudo Y agregar los huevos La pechuga de pollo Pues la cocimos Con su cebollita Su ajo Y ahí le pusimos Su salecita La vamos a agregar Aquí Vamos a agregar El queso chihuahua Un quesito manchego Oaxaca Tantito Comino Tantita pimienta Y vamos a agregar La sal Son unos tamales Familia Que si usted vive Con diabetes Perfectamente Los puede comer Pero Si usted también Está en un régimen Alimenticio Claro que los puede comer Y Va a tener La posibilidad De no comer Harina de maíz Si vamos a comer Maíz Que es el elote Pero Lógicamente Vamos a comerlo En cantidades Mínicas Mire Ahí está Por eso se llaman Tamales de revoltijos Usted cree Aquí está la harina De maíz Usted decide Si le pone Harina de maíz O no le pone Le digo Los tamales Claro que se van A hacer como tamal Sin mayor problema En un abrir Y cerrar de ojos ¿Qué vamos a hacer? Y por eso Le quiero comprobar Lo fácil Que es hacer Estos tamales Lo siguiente Vamos a traer Aquí ya está La vaporera Ya están Estos deliciosos Tamalitos Listos Voy a ir sacando Ándale Que no me quiero quemar Ahí va uno Ahí va otro Está que quema Está que quema Está que arde Está que arde Está caliente Está caliente Oigan muchachos Bueno es para poner La música En lugar de venirme A ayudar O darme unas pinzas Bueno yo también De listo Verdad sacándolos así Familia Pues vea Cómo vamos a hacer Estos tamalitos Las famosas hojas De maíz Para tamal Cheque el dato Estos son los tamales Famosos de revoltijo Ya le decía Mire No tenemos Por qué no tender Las camas Y andar de mal humor Porque vamos a hacer tamales Ahí está Le damos una vueltecita Cerramos Y van A la vaporera Y a coser tamales Y vamos a disfrutarlos De una forma Maravillosamente rica El sabor familia Fíjense que me encontré En el supermercado Andaba haciendo mi supermercado Una señora Que vive en Chicago Y se dijeron Gracias por los tamales De repollo Me encantan Se volvieron los consentidos De mi familia Ahí los dejamos coser Más o menos Una hora familia Y mire cómo le van a quedar De buenos los tamales ¿Quieren verlos muchachos? Sí Miren Qué bárbaro Eso que se ve Se los quieren comer Miren Eso que se ve Chiclosito Pues es el queso Miren nada más Familia Qué cosa de tamales Ahí va la otra Listo Ya vio qué bonito Se despegan ¿Y por qué? Porque lógicamente Tienen su aceite Que le pusimos Y esto es delicioso La pregunta obligada ¿Salsita verde Salsita roja? De las dos De las dos Dijeron los muchachos Bueno cuando se preparen Los suyos muchachos Ahorita hay tamales Para todos No se me preocupen Familia pues esto Es una bendición Los decoran bonitos Como este plato Y mientras tanto Déjenme probarlos Miren Cómo quedan de vaporositos Porque no tienen Harina de maíz Miren cómo se pegan Con el elote Y con el huevo Miren cómo se ve El humito muchachos Y ustedes quieren Que me lo coma Así de caliente Ahí les va Una Bien caliente Pero maravillosamente rico No deje de prepararlos En casa Disfrute este manjar Y sobre todo Nútrase Porque hoy en día Tenemos una obligación Con nuestro cuerpo El bien nutrir El bien comer Para el bienestar Oiga familia Pues chequen el dato Muchachos Lo que vamos a hacer Seguimos con el tema Riquísimo Vamos a hacer Unas gorditas de frijoles Cuando les digo Vamos a comer gorditas De frijoles Todo el mundo se imagina Que voy a abrir Una gordita de maíz Y le voy a meter frijoles No Las gorditas Son de frijoles Y están bien buenas Anote esta receta Porque también Le va a encantar Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Las gorditas de frijoles Son Dos tazas De frijoles molidos Una taza Un cuarto De harina de maíz Una rebanada De cebolla Dos dientes De ajo Dos chiles guajillos Media cucharada De comino molido Tres cucharadas Sal de manteca De cerdo Sal y pimienta Al gusto Y para el relleno Vamos a utilizar Un huevo En salsa guisada Huevito en salsa guisada Que es maravilloso Y familia Para preparar Algo tan delicioso Chequen lo que vamos a hacer Aquí dejen Ya tengo unas gorditas Miren Ya se me comenzaron A tostar muchachos Que era lo que no queríamos Oiga Pues tanto los ingredientes Deliciosos Pero cuál es el principal ingrediente Muchachos Que le vamos a poner A nuestro guiso El amor 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 Cielo Y únicamente Diga Te amo Te amo Te amo Te amo Y rep Díganlo A ver Grítenlo muchachos Y verán lo que van a comenzar A sentir paz Interior Amor Porque todo mundo Tenemos tristezas Tenemos Añoranzas Carencias Dolencias Y muchas cosas Porque llorar Pero cuando tenemos La posibilidad De elegir esos pensamientos Todo fluye maravillosamente Mire familia Ahí están los frijolitos Molidos Con esto vamos a hacer Las gorditas Cheque usted El dato ¿Dónde me dejaron Una cucharita? ¿Me pasas la cucharita Gamaliel? Por favor El chile guajillo Muchachos Chequen el dato Lo molimos Lo humectamos Hicimos pasta De chile guajillo Que en lo personal Luego me dicen La receta Para hacerla en casa A mí me gusta Tener esta pasta En casa Para muchos guisos Que ya tengo Le vamos a poner Chile guajillo La pasta de chile guajillo Ahora le vamos a poner Le estoy dando La receta original Mantequita de puerco ¿Sí? Tantita manteca De puerco Vamos a ponerle Cebollita picada Rayada Aquí está Vamos a ponerle Ajo rallado Le vamos a poner Tantito comino Que le da un sabor Maravilloso Y le vamos a poner Pimienta Ahí dejen Voy a campear la sal Por acá Acá estamos La sal Me dice Gamaliel Ahorita te paso la sal Pues no me la pasaste Gamaliel ¿Verdad? Entonces Ahí Pues sí Y me están Imitando Como camino Pues tengo Les digo No me hagan hacer Tantas vueltas Muchachos Para componerme mejor Miren Esto es una receta No buena Muchachos Es maravillosamente Rica Y con la manteca De puerco Es deliciosa Y si le ponen Moronas De chicharroncito ¿Quién te pegó Papa? Miren nada más Miren lo bueno Que soy para ser gordita Ya voy a poner mi negocio Miren hago la bolita De maíz Apapachada Amor 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 Listo Ahí quedó la gordita ¿Qué tal? No se la sabían Pues ahí está la gordita ¿Lista? Cuchillo muchachos ¿Tenemos cuchillo? Hagan de cuenta Que estoy como Los doctores ¿Verdad? Este Pásenme el bisturí Pásenme las pinzas Pásenme todo Ahí va Miren Ay O qué mal Oigan Ando muy quemado Muchachos A ver Pues es que Ah ya Oigan lo único Ahí va Lo que quiero hacer Es abrir la gordita Aquí No hombre Pues todavía no No hombre Pues ahí vamos No pues Más vale Como dijo Dice el dicho Muerto que sencillo Ahí va Abrimos la gordita Familia No le voy a quitar Porque son puros frijolitos Y Mire ahora Lo que vamos a hacer Pues a ponerle huevito En salsa guisado ¿Quién te pegó papá? ¿Por qué ya no frijoles? Pues ya tiene frijoles Le pudiéramos poner quesito Pero con huevito Estas gorditas Familia Mire como están de buenas Híjole Qué bárbaro Están ¿Me quitas la charola por favor? Gracias Gamaliel Ahí están listas Y miren nada más Ahí les va la mordida Y Bueno Ahí voy Este es un bocado de Reyes Que hoy mismo Se puede poner en práctica Con los mismos frijolitos Y el mismo Un huevo que siempre guisamos Pero preparado de manera diferente Buen provecho familia Buena salud Vamos a bailar Ahorita regresamos con más recetas Que estoy cierto Le encantará Adelante con la música Familia la vida es un carnaval Por eso debemos de divertirnos Con esto que se llama vida Y no permitir que la vida Se divierta con nosotros Esto se llama vida Y es un instante No hay otra Hay que cuidarla Hay que verdaderamente hacer Que suceda esa vida Llena de felicidad Recuerde Nos pertenece La potestad De ser hijos de Dios Y como tal Debemos de transitar Esta vida Llenos de felicidad Llenos de amor Y nuestro único objetivo Y nuestra única finalidad Es tener paz Y esa paz se logra Cuando tenemos A Dios en nuestro corazón ¿Les platico una historia Bien bonita muchachos? Sí ¿Sí? Bueno Vamos a poner a dorar el pescado Porque bueno Déjenme lado los ingredientes Les platico la historia Vamos a hacer un filete de pescado En almendrado Le va a encantar familia Es un plato Con un toque cantonés Pero es delicioso Bueno Vamos a ver los ingredientes Y usted los anota En casita Adelante Los ingredientes Para preparar el filete De pescado almendrado Son Cinco filetes de pescado Una y media taza De harina de trigo Una cucharada De pimienta quebrada Sal al gusto Aceite para freír El necesario Para la salsa Vamos a utilizar Dos chayotes Dos pimientos morrón rojos Doscientos gramos de jícama Tres varas de apio Dos chiles cambray secos Una y media taza De almendras fileteadas Una taza de salsa de soya Una rebanada de jengibre Un cuarto de cebolla Tres dientes de ajo Un tercio de taza De aceite de jonjolí Una y media taza De fécula de maíz Es Media taza de miel Y para decorar y servir Rebanadas de tomate Y hojas de lechuga Familia pues no es Una y media taza De fécula de maíz Es una y media cucharada De fécula de maíz Nada más corríjamele Por favor Eso Y para que no le vaya a quedar Una tole ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer familia Comenzar a dorar el pescado Miren Vamos a poner La harina de trigo Vamos a poner La salecita Y vamos a poner Pimienta quebrada Esto es para dorar el pescado Jerónimo no quiero comer La grasa del pescado Ya sabe Lo pone en una charola De hornear Lo en harina Lo pone en una charola De hornear Y le puede poner Tantito aceite En avirosol O simplemente Pues así solito Lo deja que Se cocine Y le va a quedar Buenísimo Aquí Déjenme aquí Tengo otra charola Abajo Vamos A Ponerlo A dorar Listo A que todo vaya Dando Los pedacitos De Pilete de pescado Que nos queden Bien buenos Y bien deliciosos Es una receta Exquisita No quiere comer pescado El día de hoy Lo puede hacer El pollo almendrado Mire bien Facilito Una receta Maravillosa Exquisita Que el día de hoy Vamos a poner En nuestra mesa Bueno Ahora Las almendras Familia Lo que vamos a hacer El pescado Pues hay que dejar Lo que dore Que se dore A que quede Como chicharrón Las almendras De preferencia A mí En lo personal Hay gente Que le gusta La almenda entera Y únicamente La trocea Lo que vamos a hacer Con la almendra Es tostarlas tantito A fuego Bajito No me las vaya a chamucar Porque si las tuesta Y se te hacen De color oscuro Van a amargar Entonces Lo que estamos buscando Que nos quede Tostadita Ah Les decía Una historia Bien bonita Yo siempre Todas las mañanas Platico con el Espíritu Santo En la noche también Pero un día Amanecí en mi casa Su casa Y levantándome Dijo Yo dije Quiero poner un cuadro Aquí en mi recámara Platicando con Papito Dios De que me recuerde Cuanto te amo Dije Ah Pero que le escribiría Yo a ese cuadro Si nunca Pues no sé Cuál sería La mejor escritura Las mejores palabras Para recordar El amor infinito Que te tengo Me doy la media vuelta Abro la puerta De mi cuarto Y lo que escucho Claramente En mi oído Es una voz Que me dice Feliz aquel Que se goza De tener a Dios En su corazón Fíjense nada más Qué bonito Cuando estamos En esa frecuencia De amor Y de divinidad Me lo dijo Dios Nuestro Señor Al oído Nunca Todavía me pongo Y me dan ganas De llorar Nunca había escuchado Todo el mundo Me decía Es que habla Bueno pues me habló Me dijo Feliz es aquel Que se goza De tener a Dios En su corazón Y hoy en día Ya tengo ese cuadro En mi cuarto Para recordarme Que soy hijo de Dios Pero lo más importante Para saberme Amado Y bendecido Por Papito Dios Entonces Esa es la historia Muchachos Espero no haberles Aburrido Con mi historia Bueno Ahora familia Para hacer Este guiso Que es bien bueno Tantito aceite De ajonjolí O de cacahuate Jerónimo Ni tengo aceite De ajonjolí Ni tengo aceite De cacahuate El que tiene en casa Le va a saber Igual Bueno no le va a saber Igual de rico Sabe muy rico Con el de ajonjolí Y el de cacahuate Donde están en la tienda Los aceites De ajonjolí De cacahuate Donde venden La salsa de soya Al lado Ahí hay Aceite de cacahuate Y de ajonjolí Y es bien barato Miren que fácil Vamos a hacer esto Muchachos El pimiento Mi sartén Está bien caliente El pimiento Vamos a poner El apio Vamos a Vamos a poner La jícama 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 En cubitos Vamos a poner La cebollita Aquí está A que vaya dorando Y nos quede Delicioso Esto A fuego alto Recuerde que la comida oriental Se cocina A fuego alto La almendra La almendra Ya está tostada Esa la vamos a dejar Reservada Hasta el final Ahora lo que vamos a hacer Es el aderezo Miren Vamos a poner La salsa de soya Voy a poner Ajo Los dientes de ajo Un trozo de jengibre Naturalito Y vamos a poner La miel De avea Es un guiso No rico Maravillosamente Delicioso Familia Todo mundo en casa También aquí Lo que vamos a agregar Es la fécula De maíz Porque no queremos Que los vegetales Se los desjuguen Listo Vamos a moler Hasta que muela El jengibre Y vamos A que se muela Muy bien Y la fécula De maíz También Se integre Este guiso Lo vamos a menear Con dos cucharas Para rápidamente Que vayan salteando Los vegetales El chayote También debe De quedar Medio crudo Todo Debe de quedar Al dente No vamos A hacer picadillo Aquí va Listo Ahí quedaron Los vegetales Esto ya Quedó molido Y únicamente Lo vamos A vaciar Todo está A fuego alto Sigue estando A fuego alto Vamos A seguirlo Mezclando Y va a ver usted Como ahorita La fécula de maíz Una vez que caliente Va a hacerse Su función Que es Espesante Y esto nos va a quedar Maravillosamente rico Me pasan el plato Para servir Muchachos Por favor Miren Como se va Espesando Y haciendo De delicioso Que cosa Tan buena Bueno Miren Ahí está Listo Esto queda Con un sabor Se fija como La fécula de maíz Nos ayuda A hacer esta función Maravillosa Bueno Esto ya quedó listo Los filetes De pescado Familia Cuando vayan Estando listos Usted los va A sacar Y los va a poner Sobre un papel El secante Para quitar O eliminar El exceso De grasa Vamos a poner El filete De pescado Y lo único Que vamos a hacer Esto ya le apagamos Miren que bonito Los vamos a medio Salsear La verdad Que si muchachos Y vean Como lo vamos a servir De rico Y de delicioso Antes de servirlo Vamos a poner Unas almendras Ahí va Ahí va Aquí están Los filetes De pescado Maravillosos Y esto familia Es realmente Rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue Bueno Lo decoramos Con unos pimientos Rojos Frescos Le podemos poner También Pues lechuga Hojitas De perejil Una rebanada Miren nada más Muchachos Que delicioso Oiga pues Tenemos una pregunta Bueno aquí va El chile cambray Si usted quiere Que pique tantito Mire le podemos poner Pedacitos de chile cambray Y más almendras Esto es Un bocado de reyes Que tiene que preparar Usted en casa Porque no es rico Es delicioso Bueno Quien nos mandó Esta pregunta Muchachos Dice Ahorita vemos Quien me la mandó Dice Por qué debemos De estar alerta Con las cantidades De aceite Que estamos consumiendo En casita Jesús Morales De Monclova Coahuila Toda la gente De Coahuila Bendiciones Les amo Les amo con todo Mi corazón Jesús Gracias por escribirnos Jesús Morales Desde Monclova Coahuila Bueno las cantidades De aceite Las debemos De estar checando ¿Por qué? Porque el aceite Es un aceite Trans Que vamos a ingerir Y más cuando son aceites Que son requemados Como esto que estamos haciendo Los ingerimos Y es muy batalloso Que salgan de nuestro cuerpo Entonces Regularmente yo veo Que van al supermercado Y las señoras van Con 4 o 5 litros De aceite Dice ¿Serán para la semana? ¿Serán para el mes? ¿O para qué? ¿Cuántos días dura ese aceite? Debemos de Reducir las cantidades De aceite Que compramos Para ingerir Cantidades mínimas Y cuando vayamos a guisar Que sean gotas Que sean chorritos Que no sean charcos Porque recuerden No hay ningún aceite Vegetal Que sea trans Que nos nutra Entonces A tener cuidado Para saber Qué cantidades de aceite Estamos consumiendo Familia Otra receta más compartida Para que usted la ponga En práctica en casa La disfrute con toda la familia Y coma rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue Buen provecho Y ahorita regresamos Porque ya tenemos listos Los panquecitos de granola Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Familia Pues muchas gracias Por escribirnos El día de hoy Tenemos la respuesta A la pregunta Que nos mandó Elena García De Torreón A toda la gente bonita De Coahuila De Torreón De México Querido Gracias Por estar con nosotros Y gracias por escribirnos Elena García Nos pregunta Dice ¿Por qué debemos De estar consciente De cómo estamos Masticando? Familia Cuando masticamos Correctamente Masticamos Al menos 20 veces Cada bocado Lo que estamos haciendo Es ensalivando La comida Que es donde se hace El primer desdoblamiento De los famosos almidones Esos almidones Cuando los ingerimos Sin digerir Cuando medio masticamos El resultado es Que se convierten En exceso de azúcar En nuestro cuerpo Y pues nos eleva Los niveles De azúcar en sangre Por eso la importancia De masticar correctamente ¿Por qué? Porque además Se hace la digestión Más rápido Vamos a absorber Más nutrientes Y lógicamente Estaremos mejor Nutridos Y todo Comienza Con la masticación ¿Dónde está El sabor De los alimentos? En la boca Entonces ¿Por qué no disfrutar Cuando estamos comiendo El masticar Al menos 20 veces Cada bocado Para disfrutarlo Pero también Para eliminar O desdoblar Los almidones De ahora De ahora En adelante ¿Qué tenemos Que hacer? Pues darnos A la tarea De masticar Correctamente Estar comiendo En paz Y lógico Con la conciencia Estoy comiendo Estoy masticando Y estoy disfrutando De mis sagrados alimentos Qué maravilloso ¿Verdad familia? Pues síganos escribiendo Recuerde que nuestro punto De contacto Es nuestro facebook Oficial En la cocina Con Jerónimo Para recibir sus preguntas Continuamos con más Comida pues listos Para el momento dulce Que usted quiere Preparar en casa Vamos a hacer Unos panquecitos O unos cupcakes Como usted le guste Llamarles Que son de granola Son riquísimos Son bien fáciles De preparar Y vean Se los voy a antojar Muchachos Miren Ahí les voy Esto es Delicioso Mereva Cómo se despegan Tienen harina De almendra Tienen Familia Mucho sabor Tienen granola Son deliciosos Y lo más importante Altos en fibra Y sumamente nutritivos Ahí les va Miren El momento Del corte Qué rico Jerónimo Se ven Deliciosos Pues no se ven Nada más Familia Están deliciosos Bueno Pues vamos a ver Oigan no Pero bueno Antes de preparar Estos panquecitos Lo que no me dejaron Hacer Muchachos Fue El agua Energetizante Por darles gusto Para el chamoy Que ya quedó listo Y delicioso Pero esta agua Energetizante Familia Es maravillosa Que usted la prepare En casa Todos los días Porque vamos a sentir Mucha energía Por los nutrientes Que tiene Y aparte Nos es como Un suero natural Porque tiene Bicarbonato Tiene también Limón Tiene sal de mar Y lógicamente Tiene ingredientes Que nos van a ayudar A tener la hidratación Básica Indispensable Que nuestro cuerpo Requiere Sabía usted Que hoy en día Se han generado Muchos padecimientos Muchas enfermedades Porque la gente No está tomando agua No se está hidratando Correctamente Entonces Hay que volver A los orígenes Y tomar este tipo De aguas Mire Le va a asustar Pero no se me preocupe Le va a encantar Porque sabe delicioso Vamos a poner Un tomate Vamos a poner Unas hojitas De menta Naturalita Voy a poner El jugo De uno o dos limones Si están muy chiquitos Vamos a poner Unas dos Pizcas de sal de mar Mucho ojo Voy a poner Unas dos O tres pizcas De bicarbonato Y vamos a poner Una cucharadita De miel de abeja Si usted vive Con diabetes En lugar de miel de abeja Póngale el nulcorante Que su doctor Le ha recomendado Luego vamos a poner Una y media taza De agua No más Esto Lo vamos a licuar Ahí vamos A que quede bien licuado Que las hojitas de menta Se licúen junto con el tomate El limón Es verdaderamente una bebida Muy refrescante Muy rica Pero lo más importante Nos va a hidratar Y usted va a sentir Una energía Y una vitalidad Maravillosa Ahí les voy Jerónimo ¿Por qué el tomate? Porque el tomate Es hidratante Pero tiene licopeno Nos ayuda a fijar La vitamina D Tiene vitamina D Esto familia No es Así como que Más o menos Es Deliciosamente rico La menta Con el tomate Limón y demás ¿Saben qué me gustaría Hacer muchachos? Una apuesta Usted se lo da A alguno de sus hijos Niños A ver si se lo toma Claro que se lo va a tomar Porque es riquísimo Y le va a encantar Así que ya lo sabe Esta agua energetizante Es un deber ser Que la tenemos que preparar En casa Porque les va a encantar Pues ya cumplí muchachos Porque me decían Que no la iba a hacer Pues ya la hicimos Pero vénganse por acá familia Porque vamos a preparar Los famosos panquecitos De granola Que también le van a encantar ¿Les parece? Y vamos y vemos Los ingredientes Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Los panquecitos De granola Son Dos tazas de granola Una taza de harina De almendras Una taza de harina De avena Tres cuartos de taza De aceite de coco Una y media taza De nuez en trozos Siete huevos Una taza De piloncillo rallado Una taza de leche Una cucharada De canela molida Una cucharada De vainilla Una cucharada De bicarbonato Una y media cucharada De polvo para hornear Dos pizcas de sal Capacillos De papel Los necesarios Y para la cubierta Vamos a utilizar Dos tazas De granola Media taza De miel de abeja Cerezas Y hojas de menta Familia Pues rico Suculento Delicioso Y lo que le siga Ahora sí le voy a dar Una mordida Porque esto está Y miren nada más Ahí les voy Familia Me faltó el café Muchachos Maravilloso Va a ver en qué momento Los vamos a preparar Pero antes Déjenme le digo Si usted todavía no tiene Mi recetario Familia Es momento de que lo pida En nuestra página Es www.lacasadejeronimo.com Hay una promoción Bien bonita Dos recetarios Y le mandamos Totalmente gratis Una camiseta De la cocina Con Jerónimo Que créanme Le va a encantar Ahí los pide Y se los mandamos Al mundo entero Pero también están Las ollas de acero quirúrgico Que algunos Se tienen el 20 El 30 Y hasta el 40% De descuento Para que nos visite En nuestra página www.lacasadejeronimo.com Ahí también está La venta El aceite de nuez www.lacasadejeronimo.com Para que pida Su resta Y aproveche La promoción Y también De las ollas De acero quirúrgico Será un honor Y un gusto El que usted Lo tenga en casa Familia Estos panquecitos Son una maravilla Póngalos en práctica Le van a encantar Mire La granola Yo siempre digo Cómprela de buenas familias Que sea una granola rica Para que usted Tenga unos panquecitos ricos Porque hay una Que no tiene sabor rico Puse la harina De avena Estoy poniendo La harina De almendras Pura nutrición En lugar de azúcar Le estoy poniendo Piloncillo No le estoy poniendo Azúcar blanca Vamos a poner La leche Aquí está Vamos a poner El aceite de coco Si usted no quiere Comer azúcar Ya sabe Lo puede Suplementar Complementar O suplir Por un azúcar De dieta Vamos a poner Ya puse El aceite de coco También otra fuente De nutrientes Los huevos Canela recién molida Bicarbonato Alcalinizante Vamos a poner La vainilla Vamos a poner Tantito polvo De hornear La salecita Los trocitos De nuez Y es todo Familia Vean que momento Vamos a tener Unos panquecitos Maravillosamente Ricos Donde La meneada Pues no nos Tardamos Nada Lo que si le puedo Garantizar Que son riquísimos No tiene harina De almendras No se preocupe Le pone Más harina De avena Que son hojuelas De avena Molidas Y ahí Está todo listo Los vamos a Vaciar En nuestros Moldecitos Y los vamos a Meter a hornear A 170 grados Más menos Por unos 30 minutitos Pero Si quiere Que hagan Un poquitito De punta Que va a ser Una punta Muy chiquita Póngalo a 180 grados Recuerde siempre Precalentar su horno 20 minutos Antes De que haya metido Sus panquecitos Bueno Así lo sigue Llenando familia Y los vamos a meter A hornear Ya le decía Unos 30 minutos Para hacer la mielecita Que está en la parte De arriba Cheque que bonito A ver si Tendrán una cucharita Muchachos Vamos a hacer Lo siguiente En la granola Usted le va a vaciar Miel de abeja La va a dejar Humectar Y luego La va a poner Arriba de sus panquecitos Familia Me dio mucho gusto El día Seguir con ustedes Nos vemos mañana Si Dios lo permite Saben que les amo Con todo mi corazón Y les agradezco Su presencia En mi vida Hasta mañana Si Dios lo permite Bendiciones Y les agradezco